A la derecha, a la izquierda, dando vueltas. A la derecha, a la derecha, 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 dando vueltas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué hizo el quinto día? En los mares hizo pececitos. Los delfines y hasta el tiburón. Los cielos volaran con intentos. Los pajaritos, ¿qué hizo el papá Dios? ¿Qué hizo el cielo, la tierra, los animales? ¿Y a nosotros cuánto nos hizo? Luego Dios dijo que se hicieran todos los animales que en la tierra están. Que el hombre dio aliento de vida. Por ese aliento es que vivimos tú y yo. Uf, pero papito Dios ya debe estar cansado. ¿Qué hizo el séptimo día? Al terminarse todas estas cosas, agotadito está papito Dios. Considió tomarse un descansito y así apreciar toda la creación. En siete días papito Dios hizo toda la creación. ¿Cuántos días fueron? ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete!